Muy buenas noches, un saludo para todos nuestros televidentes, como siempre es un privilegio contar con la presencia de todos ustedes. Aprovecho para saludar a todos los cibernautas, a todas las personas que se conectan por vía internet. Este 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y para eso hoy queremos hacerle un homenaje a todas las mujeres empresarias, emprendedoras, mujeres apasionadas por lo que hacen, amas de casa, mujeres que siempre están trabajando por hacer las cosas mejores. Y para eso, ¿quién más? Una mujer que nos ha dado un ejemplo maravilloso. Ella es una comunicadora social y periodista aquí en la ciudad de Santa Marta, fue directora y presentadora de su propio noticiero, también fue directora de RCN Radio, directora de comunicación en la alcaldía y hoy está con nosotros para hablarnos de todos sus proyectos. Ella es Ketty de la Voz. Ketty, bienvenida a Pasión por Santa Marta. Muchísimas gracias, Adela. Encantadísima de estar nuevamente en este programa. Pasión por Santa Marta, que efectivamente respira pasión por esta hermosa ciudad. Claro que sí, es maravilloso poder mostrar una mujer que realmente ha sido emprendedora en la ciudad con todo lo que ha hecho y también pues recordarles que ella también es directora y presentadora del programa Conexión Caribe, que es emitido todos los domingos a partir de las 7 de la noche por Telecaribe. Vamos a darle la bienvenida también a Leonardo Cohen, él es músico y director artístico, productor y nos acompaña en esta noche para deleitar con música a todas las mujeres que nos están viendo en esta noche. Te damos la bienvenida a Leonardo. Muy buenas noches, gracias por la invitación a todo el público samario que ve este programa. Queremos deleitar con unas canciones acá que van a interpretar esta gran baluarte de Santa Marta como es Ketty Loss. Ah, porque Adela no solo soy comunicadora social, ahora soy también artista. Artista, ya veo que estás incursionando también en la música, Ketty. Tú eres una mujer muy activa, muy imperativa. Ketty, pero vamos a iniciar esta entrevista preguntándote qué te animó a ser una mujer emprendedora. Tú has sido una mujer que ha hecho tantas cosas en la ciudad de Santa Marta. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Creo que desde pequeña nací de pronto con algo. Creo que Dios te hace de una determinada manera. Cuando Dios te crea, crea a cada persona, la crea de manera única. Dios nos hace únicos. Y a mí me creó con determinados talentos para la comunicación social, me dio don de liderazgo, que también es importante. Y no sé, esas ganas de salir adelante pienso yo que es lo que me ha llevado a ser guerrera. Yo creo que nosotros los costeños, las mujeres especialmente, tendemos a echar para adelante, a guerreárnosla. Y eso es efectivamente lo que he tratado de hacer. He tratado de ser muy objetiva, muy honesta en esto de la comunicación social. Ganarse un nombre no es fácil, pero saber que tú lo haces con toda la claridad y con toda la honestidad del caso y es efectivamente lo que he tratado de hacer. ¿Cuál debe ser el primer paso que uno debe dar para ser una persona emprendedora? El primer paso es tener las ganas, creo yo. Tener las ganas, porque tú de pronto puedes tener el talento, pero no tienes las ganas, ¿verdad? Yo pienso que lo primero que hay que tener es las ganas, los deseos. Se conjuga con lo que tengas ya como persona, como profesional y sacar eso que hay adentro de ti. Habrá momentos difíciles, habrán obstáculos, habrá momentos en que tú querrás tirar la toalla, literalmente hablando, pero hay un gusanito ahí que te dice, párate, levántate y sigue adelante. Y yo creo que ponerle muchas ganas al asunto, amar lo que estás haciendo, ¿sabes? Si tú no amas lo que haces, no haces nada, no haces nada. Entonces, cuando tú amas lo que haces, puedes demorarte dos, tres de la mañana haciendo algo, pero haces con un gusto, por lo menos cuando nosotros hemos estado editando, les puedo decir que yo he editado hasta las cuatro de la mañana, cuatro de la mañana. Y llega un momento en que hay cansancio, pero lo haces con tanta alegría. Metamos esta imagen, hagamos esto, hagamos... Entonces pienso que es eso. ¿Cuáles fueron los mayores retos que tuviste que enfrentar en lo laboral y lo personal? Muchos retos. Cuando yo nací en un municipio llamado El Piñón Magdalena, de entrada, llego a Barranquilla, la propia pelada de pueblo que llega y que había mucha gente que venía de... Yo venía de un colegio público y había mucha gente que venía de colegios privados donde de pronto la educación a veces salen bilingües. La carrera de comunicación social, la única carrera que había de comunicación social, esa facultad, la había en la Universidad Autónoma del Caribe, no la había en ninguna parte de la región Caribe. Entonces, ahí llegaba gente de Valledupar, de Barranquilla, de Santa Marta, de Cartagena. Había pobres, ricos, estrato 6, estrato 4, estrato 3. Entonces, de pronto lo principal es llegar a una ciudad grande y de pronto encontrarte con nuevas costumbres, nuevas cosas cuando tú vienes de pronto de un pueblo y encontrarte que te tienes que forzar de pronto un poquito más por venir de la parte pública. Y eso siempre lo he dicho yo, que el sector público debe esmerarse también por sacar buenos estudiantes. Entonces, te tienes que forzar y rendir más y decir, yo sí puedo. Y sacar toda esa guerra que tienes adentro para salir adelante. Entonces, bueno, en Barranquilla no me sentí tampoco extranjera. Siempre me sabía defender. Me sabía defender de cualquiera que se fuera a meter. Porque la gente trata de decirte pueblerino o algo así. Y yo, no, yo me defendía súper bien, lo hacía súper bien. No voy a repetir lo que decía, pero sin groserías. Pero me sabía defender y quedaba claro que ahí había una Ketty para mucho raro. Bueno, y demuestra que no te afectó porque hoy estás aquí y eres una mujer reconocida en nuestra ciudad. Bueno, Leonardo, antes de hacer una pausa y Ketty, vamos a deleitar a todas las mujeres que nos están viendo en esta noche. ¿Cuál vamos a cantar primero, Len? Ok. Ya que está de moda. Ese está de moda, que está Rafa Lorozco, de moda. Y desde que vi tus ojos, mi vida, los días para mí han sido poemas, porque con tu mirada las huellas, de venas que azotaban mi alma. Se escudaron cual nubes de ajero, que al cielo irían con su luz. Porque entre nubes de amanecer, porque entre noches de atardecer, la luna llena, la luna llena, la luna llena, mucho más bello eres tú. ¡Qué bien! Vamos a hacer una pausa, pero por favor, continúe con nosotros. Dabón cree que las instituciones fuertes son la base del progreso. Apoyemos a nuestras autoridades. Es natural el respeto que sentimos por la tierra que nos impulsa a crecer. Dabón. Constructora Jiménez presente Tu segundo hogar en la costa caribe Un proyecto donde la comodidad se une con el buen gusto Y la brisa se une con las olas del mar Y la mejor inversión que puedes hacer en el rodadero Santa Marta Puerto Banus Asadero donde Octavio Ven y disfruta la costilla de cerdo en salsa barbecue Churrascos, bandeja de Octavio Y sopas especiales Con un sabor delicioso y diferente Te invitamos a degustar los mejores platos El ambiente es ideal para compartir en familia y con tus amigos Te esperamos Las obras de artes originales únicas y exclusivas Las encuentra en Picasso Galería y marquetería Nos garantizan una obra de alta calidad Te ofrecemos un servicio personalizado Asesorías a instalación sin costo Facilidades de pago El verdadero arte está en Picasso Galería y marquetería Te invitamos a conocer en Santa Marta El nuevo Gym Body Option Una alternativa diferente para ponerte en forma Tiene para ofrecerte Entrenamiento personalizado Aeróbicos Pesas dirigidas Spinning Pilates Rumbaterapia Sala de estética Cafetería Almacén deportivo Te estaremos esperando en la calle 24 Número 3235 Al lado de la clínica Los Nogales Gym Body Option Porque tú mereces lo mejor Parque Cementerio Jardines de Jerusalén El más novedoso proyecto creado para satisfacer las necesidades existentes en este campo Las personas tendrán la oportunidad de acceder a nuestros productos de manera fácil y con precios asequibles Con nuestra experiencia le brindaremos un servicio con calidad en esos momentos difíciles Parque Cementerio Jardines de Jerusalén Tapicería La Toyota El lugar perfecto para tapizar su vehículo Te ofrece Restauración de cojines Elaboración de forros y cortinas para busetas y automóviles En puro cuero y tela También servicio de overhaul y botes para auto Trabajamos todas las marcas La única tapicería en Latinoamérica que tiene vallenato Acércate en la avenida del río número 2526 Teléfono 433-2424 Recuerda Tapicería La Toyota Donde Uñate Con 37 años de experiencia La rectificadora Rectibosque Se ha distinguido como la número 1 En Santa Marta Ofreciéndole los servicios de Rectificación de toda clase de motores Ventas de camisas y guías lab Acércate Félix Ávila Pérez Propietario Rectificadora Rectibosque Gracias por continuar con nosotros en Pasión por Santa Marta Les recuerdo que estamos haciéndole un homenaje a todas las mujeres de Santa Marta Del departamento, del país Porque también por vía internet nos están viendo Y hoy nos acompaña Ketty de la OCE Ella es comunicadora social y periodista Y también nos acompaña el músico Leonardo Cohen Quien es director artístico y productor Bueno Ketty, estamos hablando de que tú eres una mujer emprendedora Y que eres un ejemplo para muchas mujeres aquí en el departamento A mí me gustaría preguntarte ¿Qué consejo le darías a las mujeres que todavía no se atreven a iniciar su propio negocio o su empresa? Eso precisamente pensaba cuando venía para acá y meditaba Que de pronto uno no es la persona pues que mucha gente dirá Pero que tanto consejo nos podrá dar Pero sí creo que una mujer debe pensar qué talento tiene Yo creo que Dios nos hizo a todos con talento A todo el mundo A todo el mundo De pronto si Dios te hizo con el talento de cocinar Monta tu propia empresa Háblate con tus amistades Búscate el plante como dicen por ahí Con algún amigo, con un hermano Y de pronto hasta los domingos empieza por ahí Hacer unas comidas, repartirlas entre tus amigos Si es para la música, mira que yo estoy empezando a cantar Yo creo que no hay edad para los sueños, cumplir los sueños Y creo que es eso, revísate qué talento tienes Con qué talento naciste Y ponlo a producir ¿Qué te consideras que el hecho de ser mujer le cuesta más trabajo que emprender o crear empresas que a un hombre? Es posible, de pronto estamos en una sociedad machista Estamos en... y está demostrado que los sueldos a los hombres son más altos Especialmente si venga una mujer sola Hay mucha gente que se trata de aprovechar Pero que eso no sea la excusa Para que tú salgas adelante y saques adelante tus sueños O sea, eso nada nos puede detener en cumplir los sueños que tenemos Ketty, hablemos de este proyecto que es una realidad Conexión Caribe ¿Cómo nace Conexión Caribe? Sí, Conexión Caribe nace con ese sueño que hay en mí de tener un programa en televisión Siempre me ha gustado la televisión Creo que el enfoque que siempre tuve en la universidad Fue... el tema que más me gustaba eran las relaciones públicas y la televisión Nace con ese sueño de tener un programa que tejiera identidad Que no fuera Tele Caribe, solo Tele Barranquilla Sino que pudiéramos mostrar a Santa Marta Pudiéramos mostrar municipios del Magdalena Y en estos momentos estamos tratando también de entrar a municipios del Cesar Para mostrar eso que hay en los pueblos, esa cultura Esos talentos que puedes encontrar en los diferentes regiones De nuestra, valga la redundancia, región Caribe ¿Cómo crees que este proyecto impacta a la sociedad que tiene? Sí creo, estamos haciendo un trabajo con altura, honesto Un trabajo donde no estamos pendientes del que nos pague más Por hacer determinadas cosas, no Sino mostrando la idiosincrasia nuestra Si hay, mire que he tratado de ir a los colegios Y buscar noticias positivas Porque siempre vemos que en la educación se muestra el paro Que no pagaron, que no sé qué No, en los colegios también hay historias de vida De maestros que enseñan bonito a los niños De maestros que sacan adelante a los niños Y encuentras de pronto niños con cosas bonitas que mostrar Entonces estamos tratando de ir a colegios Estamos tratando de ir a poblaciones A encontrar su cultura, la música Que tanto nos acompaña a nosotros los costeños Ketty, vamos a hacer una invitación A todos los televidentes, a todas las personas que nos observan ¿Por qué debemos ver Conexión Caribe? Conexión Caribe es un espacio creado especialmente Para la región Caribe Para todo el mundo, pero especialmente para nosotros los costeños Y creado para mostrarnos como somos nuestra idiosincrasia Saber qué llevamos por dentro Y quiénes somos y para dónde vamos Ketty, sigamos delictando en este momento a todos nuestros televidentes Esta es mi gran pasión también La música es un sueño Adela que siempre tuve Y siempre he llevado a esa artista en mí Recuerdo a Carlos Martelo Era el director de la orquesta Los Martelo Familia de mi primo y mi papá Cuando yo tenía 13, 12 años Siempre que llegaba al piñón Artista venga para acá Y se sentaba él y yo me quedaba de pie Y siempre cantaba Y siempre estaba como ese sueño Y un día mi cuñado, el esposo de mi hermana Carlos Alberto Muñoz Dijo Ketty, ¿por qué no grabas? Y en estos momentos estoy grabando en Valledupar Una producción de música con guitarra Estamos grabando en Valledupar 11 canciones De puros clásicos Clásicos que han sonado, que han gustado, que han enamorado Y que esperamos sea del deleite de toda la gente Pienso que va a ser así Que el pintor es una mujer con muchos talentos ¿Cuál cantamos? Vamos a cantar al de la madre, Leo Yo quisiera preguntar Yo quisiera preguntar ¿Cuál cariño es el más grande del mundo? Todos me responderán Todos me responderán El cariño que es tan grande Leo, tú lo sabes Le pido al cielo que me la conserve Mi viejecita que yo también quiero Cuando me siento se pone muy triste Se mortifica cuando estoy muy lejos Yo que fui testigo de su trasnochar Yo que fui testigo de su trasnochar De vez en cuando la he visto llorar Madre bendita del alma, hoy canto por ti Sé que en este mundo no vuelvo a encontrar Otro cariño que vene por mí aparte de Dios Madre bendita del alma, hoy canto por ti Te pido al cielo que me la conserve Mi viejecita que yo tanto quiero Cuando se ausenta se pone muy triste Se mortifica cuando estoy muy lejos Qué bueno, yo sé que los televidentes también lo están disfrutando Y recordando Aquellas viejas canciones Vamos a hacer una pausa Pero por favor continúe con nosotros Constructora Jiménez presente Tu segundo hogar en la costa caribe Un proyecto donde la comodidad se une con el buen gusto Y la brisa se une con las olas del mar Y la mejor inversión que puedes hacer en el rodadero Santa Marta Puerto Banus Dabón cree en el emprendimiento Anímate, crea tu empresa Es natural, el amor que sentimos por la tierra que nos impulsa a crecer Dabón Asismat, asistencia médica del Magdalena Su salud, nuestra prioridad Le ofrece los siguientes servicios Atención médica domiciliaria Transporte asistencial básico y medicalizado Hospitalización Cubrimiento de eventos empresariales Transporte asistencial aéreo Su tranquilidad y la de su empresa a un precio justo Visítanos Les aktivistas de este proyecto Ramón Un gran deszag sobre la cara Crovar Tu Su So Let Su 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 En esta época escolar te ofrecemos dos almacenes para hacer tus compras. Cacharrería La Once y Variedades La Quinta, donde encontrarás las más reconocidas marcas en productos escolares. También te ofreceremos papelería, cosméticos, juguetería, perfumes y detalles. Los precios te sorprenderán. Cacharrería La Once y Variedades La Quinta. El buen gusto y la calidad se definen en Boutique Apache, un lugar donde encontrarás una gran variedad de productos en cuero fino para damas y caballeros. Ideal para todas las ocasiones especiales que se acercan. Te ofrecemos Plan Separe. Recibimos todas las tarjetas de créditos. Disfruta de nuestros descuentos y promociones. Boutique Apache. Despierta el sentido del gusto y el olfato en Comidas Rápidas La Carreta. El lugar ideal para disfrutar el verdadero sabor de la comida con tu familia y tus amigos. Parque Cementerio Jardines de Jerusalén. El más novedoso proyecto creado para satisfacer las necesidades existentes en este campo. Las personas tendrán la oportunidad de acceder a nuestros productos de manera fácil y con precios asequibles. Con nuestra experiencia le brindaremos un servicio con calidad en esos momentos difíciles. Parque Cementerio Jardines de Jerusalén. 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 No, cargá. Bueno, continuamos aquí en Pasión por Santa Marta deleitando a todos nuestros televidentes, a todas esas preciosas mujeres profesionales, empresarias y también amas de casas, porque ellas también son mujeres especiales. Especiales, Keti. Mire, yo creo que una de las labores más difíciles que hay en la vida es ser ama de casa. Tú sabes lo que es atender una casa. Desesperada. Este, una casa, la comida, los hijos. Yo, la verdad, las personas que yo más admiro son ama de casa. Imagínate que la mujer tiene la habilidad de contestar el celular, estar mirando allí la estufa y también indicándole algo a los hijos, las tareas. En cambio el hombre para, por ejemplo, si va manejando y le suena el celular, él se detiene para poder contestar. Le toca. Entonces nosotros sí hacemos varias cosas al mismo tiempo. Keti, ¿por qué incursionar en el vallenato? Porque es la música con la cual crecí y nací. Entonces yo siempre he dicho que el vallenato lo llevo en las venas. O sea, yo me acuerdo, la orquesta de los hermanos Martelo era música tropical. Cuando Carlos a mí me propone, cuando yo entro a la universidad, ¿Keti ves para hacerte un casting para la orquesta? A mí ni siquiera me llamó la atención. Yo nací fue para el vallenato. Entonces, claro que después supe que ellos también tocaban vallenato, no les presté atención en ese momento, pero creo que como nací y crecí con el vallenato, para mí es la mejor música. Para mí es la música que me llena de sentimiento. Para mí es la música que me llena totalmente. ¿En qué fecha podremos disfrutar de tu primer sencillo? A principios del mes de abril sale el sencillo. El sencillo ya es un CD con 11 canciones. Entonces, me viene Te Quiero, que fue la que cantó ahorita de Desde que vi tus ojos, está, está. Hace tiempo que yo quiero, mi vida, hablar contigo. Hay un colax, hay que estamos haciéndole. Hay otra que viene, hay una muy linda que dice Si comprendí, si perdoné, es porque llevo en el alma Una razón que yo aprendí, es la más noble palabra Si Cristo fue el Redentor y nos enseña la historia Que perdonó en el final y así deslumbra su gloria El sentimiento más noble lo vive aquel que perdona Comulga paz con el mundo, difícilmente traiciona Se sublimará tu alma, atemperará tu orgullo Deja que el amor florezca, que brote como un capullo Si el Señor murió, triunfante en una cruz Generosidad, nos brindó el perdón Símbolo de paz, lleno de humildad Busca en esa cruz tu redención Tú puedes hacer lo mismo Lo mismo que Jesucristo Tú puedes hacer lo mismo Lo mismo que el Nazareno Ketty, ¿nos puedes adelantar algo de lo que veremos este domingo en Conexión Caribe? Sí, este domingo en Conexión Caribe también le vamos a hacer un homenaje a la mujer Tenemos como invitada especial a Jenny Machado Ella es ex participante del desafío Esposa de Martín, también del desafío Y es una niña que acaba de ganar un India Catalina en Cartagena Con un cortometraje Apoyada por la Universidad de Magdalena Entonces, tiene todos los méritos para estar ahí sentada como invitada especial Cindy Zawadi, que es mi compañera Hizo unas entrevistas y unas notas en Cartagena Con actores de televisión Y tenemos una sorpresita al final En vivencias también para las mujeres Me imagino quién será Ketty, el mes pasado fue el mes del periodista Y tú también eres periodista ¿Qué opinas del periodismo de hoy? Bueno, el periodismo de hoy va súper adelantado Y hay una globalización impresionante Pero ya no es como antes Anteriormente cuando yo estudié Llegaba uno a la clase de redacción Una tremenda máquina de escribir Que pesaba, por cierto Pesaba más que un matrimonio a la fuerza Pero hoy en día tú ves el internet Yo veo, yo tengo una sobrina estudiando comunicación social María Mónica Verdoren, se llama ella Y ya está, séptimo, sexto semestre Le veo todo el avance que tienen a nivel de periodismo Y de medios de comunicación Y así tiene que estar el periodista Me gusta lo que está pasando La inmediatez Bueno, ya cualquiera ¿En qué sentido? Tú vas en la calle y con tu cámara puedes Y envías un noticiero Entonces, ya cualquiera es reportero de noticias, ¿verdad? Y eso también es bueno La gente tiene la inmediatez de la noticia Creo que hay que prepararse de todas maneras No cogerlo folclóricamente Sino hay que prepararse Fíjese, usted es una presentadora Que lo hace muy bien Entre otras cosas Se prepara, prepara su material Siempre le ha admirado A usted y a su esposo Que hacen un buen programa Y la veo preparándose Eso me llena de emoción Gracias, Ketty Me gusta Tú has sido un ejemplo para mí Gracias En el periodismo Bueno, vamos a despedirnos con música, Ketty Y vamos a seguir deleitando A todos nuestros televidentes No vayan a creer que este es Amarte más no pude O no, mejor Amarte más no pude O así fue mi querer Muere lentamente Muere lentamente Muere mi querer Amanece un nuevo día Yo estoy muy resentida De tu proceder Como un acercar del árbol Que caña en verano Humillada por la brisa Se ve rodar De igual manera He quedado yo Rodando solo con mi cantar De igual manera De igual manera he quedado yo Rodando solo con mi cantar Amarte más no pude Ahora Estamos haciendo un collage aquí Para que me quieres culpar Si tú eras para mí Como agua par sediento ¿Acaso no recuerdas ya? Que me sentí morir Sin la miel de tus besos Pero una vez te vi para ti No lo pude evitar Me quedé en el intento Dejaste de regar el jardín Y en el no quedas ya Si no pétalos muertos Entonces para qué decir Que no te amaba Si no es cierto Entonces para qué decir Que no te amaba Si no es cierto Pero vamos a cantar algo del amor Ketty, guardemos algo Para la segunda entrevista Lastimosamente el tiempo Se nos escapó de las manos Pero para no irnos así como Listo Tú me despides Yo me voy con algo Para el amor Bueno, vámonos ya Con esa canción Muchísimas gracias Pa' mí el amor Es deletrear a tu nombre Mirar tus ojos Es volver a vivir Bueno, nos despedimos Con mucho amor Gracias por haber estado con nosotros Nos espero mañana Gracias por ver el video Gracias por ver el video